A verla, a verla, pamplona con rusa, ¿eh? Hay alguien ahí... Uy, mira, mamá. Fíjate cómo se van dorando. Una vez que se doran de lado y lado, acordate que son de pata, muslo de pollo. ¡Qué pamplonita linda! Pero qué lindo. Acordate, Juanito, que tenía el relleno de la mozzarella, las aceitunas, tomate seco, cebollita de berreo, ajo, aceite de oliva, tutelijoki, todo lo que quieras, y las vas dorando entonces ahí, en una sartén o en una cacerola. Y cuando generaste el dorado, te conviene tapar, bajar el fuego y que siga la cocción. De esta manera, evitás para este plato encender el horno. ¡No encendemos el horno! ¡No encendemos el horno! ¡No horno! Entonces, ahora vamos a la ensalada rusa. ¡Es bien! Clásica ensalada. ¿Y pamplona se fue a...? Sí, a Rusia. ¿A la vida? A Rusia. Bueno, ensalada rusa clásica, con papitas en cubitos, hervidas, lo mismo que unas zanahorias. ¿Te podemos contar un secreto? Un secretito. Un secretito. Vos anotalo ahí en tu libro de... En tu cuaderno de cocineros argentinos. Viste que a veces pasa que la papa se va cocinando en el agua hirviendo o en el caldo. Tu intención es tiernizarla. Te descuidas, porque justo te diste vuelta, porque H por B por C. Pero te llamaron por teléfono. Cuando volvés la papa ya está absolutamente blanda. La colás, le haces pasar agua fría, la revivís, le das respiración boca a boca, lo que quieras. Pero ya no va a mantener la textura del cuadradito firme. ¿Y cómo hago? Para eso, en el agua de hervor o caldo de hervor... No, pero dígalo fuerte. Nadie escuchó del otro lado. No, ¿está puteón? No. No, ¿qué dice? No sé qué dice. Le pones un chorrito de vinagre. ¡Ah! Santo remedio, ¿eh? Un chorrito generoso de vinagre. Vinagre de vino, vinagre de alcohol, vinagre del que sea, en el agua del hervor y la papa va a quedar cocida, pero tiesa, ¿eh? No va a quedar toda blandita y turgente y no va a quedar toda como porosa o arenosa en la superficie. Obviamente, que si la dejas cocinando media hora más se va a terminar rompiendo. Pero de esa manera entonces vas a tener una buena textura y una buena turgencia, como dijo el señor Juan Braseli, en la papa y en la zanahoria también del hervor. ¿Usted no tiene secretos, señor? No, 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 porque nadie... Para eso estamos aquí en los chingos argentinos. Todo, todo, usted, a ver, cuéntese algún secretito después, piense, en su preparación de carne con arroz. Tengo uno. ¿Lo dejas para después? Lo dejo para después. Y el señor Juan Braseli con el helado frito después seguramente más de un secreto tiene. Más de un secreto tiene. Doña Romina, usted está más linda que nunca. Sí. También va a acumular algún recetito, un secretito lo va a decir, ¿eh? Sí, en un gatito. Por favor, porque esos budines están increíbles. Hay un par de budines. Sobre todo, sobre todo el de cuero, que tiene ahí un budín de cuero. Acá, como la hojita. Ahí, mirá, mirá, parece un cuero. Parece un armado. ¿Dónde viene una moto? Es buenísimo. Es chocolate, más que cuero. Es chocolate. Bueno, tenemos las papas hervidas y frías, las zanahorias, las arvejitas, huevo durito. Huevo durito. Me gusta ponerle también un poco de chibuleto de perejil. Me gusta. Sí, es chibuleto mejor porque es el cebollín. ¿Qué le voy a poner? Y le voy a poner, pero mire la cantidad de ajo, así, una pizquita, en una punta de cuchara de ajo, nada de saturación de ajo. No, pero que esté ahí. Entonces, antes de ponerle la mayonesa, a mí se me hace y se me antoja ponerle un poquito de aceite, un poquito de vinagre, ¿eh? Y entonces, después, sí, la mayonesa. Mirá, ahí lo alrededor. Y lo mezclás bien y entonces, ahí tenés la ensalada rusa como un correo. ¿Por qué rusa? Bien.